Soy Camila, tengo 7 años y voy a la escuela a los 21. La saibalita de tu hijo es una maravilla. Así que tiene que aprovechar a fondo esta oportunidad y darle con todo al estudio. Ponerle cabeza, no parar hasta entender. Aprender, aprender, aprender. Mirá que saber más le va a abrir puertas cuando sea más grande. Ayuda a tu hijo, dale apoyo y estímulo. Decile con nosotros, a volar.